Bueno en este vídeo me han traído este Volkswagen para que le ponga la tapa muchos desconocen cómo poner esta tapa esta tapa el ganchito de la tapa este ganchito el cliente lo zafó y ya no supo cómo ponerlo entonces aquí en este vídeo les voy a mostrar se acaba de poner el alternador nuevo pero le zafaron esta pieza entonces en este vídeo quiero aprovecharles para mostrarles a ustedes aquí aquí en la parte de la parte de aquí hay dos ganchitos no sé si se alcanza a ver sino por la parte de arriba por la parte de arriba voy a mostrarles voy a poner este en esta parte aquí en la deseatora voy a levantar hacia arriba con la cabeza me ayudo lo primero que voy a poner es una de las orejitas este que voy a presionar ya después de poner una la otra la voy a hacer lo mismo con las mismas pinzas la voy a levantar y la voy a poner a que se meta en su orificio ya esta es la forma con unas pinzas mecánicas poner la tapa cuando se quita este esta tapa pues ya aquí ya se puede ya se puede trabar pues esta es la forma de poner esta tapa en este bochito bueno eso es todo en este vídeo suscríbase a mi canal que dios me los bendiga él es el propietario de este de este bosque unan se todos que qué modelo es tu bolas de 1992 mil seiscientos bueno gracias que los ayude